¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! La fábrica Playtime esconde oscuros secretos, ya que al parecer hubo decenas o cientos de muertes de inocentes. Pero el peor ser definitivamente tiene que ser Cut-Up, una especie de híbrido entre gato y animatrónico, el cual disfruta cuando ataca únicamente de noche. Tiene unas enormes y afiladas garras metálicas con las cuales desgarra cualquier tejido que se cruza en su ataque, y las afila nuevamente con los huesos de sus víctimas. Además, lleva una especie de traje con una luna amarillenta y un cierre, representando su ansia de la oscuridad. Sus ojos son dos círculos blancos dentro de una oscuridad enorme que inundan sus cuencas oculares. ¡Ay! Se dice que nació a partir de un niño, el cual fue aniquilado por el prototipo, y su alma o esencia fue transferida a este robot con ayuda de las máquinas de la fábrica. Por eso cualquiera que ente o trabaje en la fábrica será perseguido sin descanso por los enormes robots poseídos. Nunca, pero nunca deberás decir el nombre de Katnab frente a un espejo, ya que algunos comentan que se podrá escuchar la respiración, y podrás ver sus enormes ojos detrás de ti. De igual forma, podrás sentir sus fías y afiladas garras tocándote la espalda. Yugi Googie era el enemigo absoluto de Katnab. No se llevaban bien, ya que querían apoderarse de sus cuerpos mutuamente. ¡Oh, mi men!